¿Dónde estamos? Te arrojamos a la puerta del Lambo Y ese tortito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana Mi chiquita es la única La rebolta fumando marihuana ¿Dónde está con mi música? Me enamoré de una puta Y que ya no me enamoré Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de esta hora El ser preferido está solo Muchas quieren de mí, pero na, na, na Pues mami, estoy patinando Ando, pati, canciones cantando Pa' que tú y te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y este todito rico de Lambo Ando, millones contando Con el cuiratando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pati Canciones cantando Pa' que tú y te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y este todito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú viste la única Te revuelto formando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré Por una puta Y créeme, mujer, ya no lloro Lo único que pienso es en dineral Picha eso, déjame solo En serio me gusta la pistola Llego un cuadrillo, mami, de oro Soy mi padre por toda esta ranja Pero no quieren dejar en el amor Ando, millones contando Con la banda bastando En el distrito bajando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pati Yo sé, no lo sé Yo sé, no habla Yo sé, no puedo Y yo sé, no lo sé Yo sé, no lo sé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yo no te deseo el mal Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito, solo tengo mala suerte Le pido adiós, a ver si contigo me ayuda No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el cincuenta y yo te di cien por ciento Me pediste un reloj, yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comió otro culo pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición, con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Pero no te envuelvas pa Después que a todos se envicia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta nada Dice nada Que no hay nada Ella no suelta nada Dice nada Que no hay nada Pégate Que la noche está empezando Pégate Te promete conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Ella me dice nana Lo que sí, villana Pero si querés judía Nos vamos pa' la parte de atrás Y no diga más nana Que te quiero callar Pega, agachar, pega, callar Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Que quieras o no quieras Por contar la manera Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Pero con la pincha Pero con la pincha era Me dice Na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Venga no suelta Na, na, na Dice... Na, na, na Que no hay na, na, na Hey Yo te quiero cuando yo Para donde yo y tú para atrás. Con calma, que lo bueno se tarda. Tu solo dame un ray pa' subirte a la puerta y venta en gana, patanga la charla. Hoy, tu es el alcalde tenga más. Págame el truco que me saques de la manga. Si no te vas conmigo, te ensangas. Te quiero dar el moly, tú naquena. Te quiero dar el moly, tú naquena. Te quiero dar el moly, tú naquena. Hoy, tu es el alcalde tenga más. Te quiero dar el moly, tú naquena. Te quiero dar el moly, tú naquena. Te quiero dar el moly, tú naquena. Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás. Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se picia, se cree que gana, tengo una noticia Ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada Pégate, que la noche está empezando, pégate, te promuense conmigo Pégate, que la noche está empezando, pégate Showtime, Cristiola, yao, que con esto se llama una reunión familiar Con yo, tú sabes, yo quería la ropa, sorry Lo hice parado de mi hermano, hice la que yao Showtime, esto es para reventar la discoteca Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, más de una paga recogerla, plan B, en la radio canta con su nena Un ocio de clase azul y vamos a ti, esto es club, porque ella solo quiere Toda noche bella, que yo 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 bella, Me gusta que me descomode Y toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' ver tú estás duro Ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requieres la baldera Y ella dice Una sopa que yo sea azul Y vamos a seguir con tú Porque ella solo quiere Por la noche bellaqueo Que, 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 que 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 La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la jeez y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitado y lele Levitado y lele Desapague que me Corre el camino Se explotando como tenete Tú veis atándome La bebé aquí en el sien Mamita, hace mucho a pensarlo Me voy con usted Levitado y lele Desapague que me Corre el camino Se explotando como tenete Tú veis atándome La bebé aquí en el sien Mamita, hace mucho a pensarlo Me voy con usted Quédame pegando en la pared Dj, sube de perreo Me gusta que me lo incomode Por las noches de ella Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso, bruma Por el WP Toma, apoya Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Yeah Estamos entrando en calentura Su carita es lo más que me gusta Hoy es noche travesura A tus amigas que hagan los ajustes Te vas conmigo de after party La nave capsulea de Marty Si te la hiciste pa' que brinquen Que cabrona te vería encima de mí Toda esa gente ahí, todos esos bellajos al callao Eso no es sudar, eso es que está moja Llevo un pal de rato choqueándole por detrás Tú no ves que queda el cuerpo del tío Traigale más De su codrillo es la más suertecita que está Se pusieron bien locas moviendo la nalga Tra, 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 tra Me agarró por el cuello pa' que no me salga En una esquina de la disco se lo puse Porfa, que no me prendan las luces Se puse en cuatro y yo dije Oh shit, oh god De tanto que le dices la puse Roja Ma, tú te ves que tiene potencial Tú te ves que no me va a dejar guiar De camino pa' la casa vas a capotear Tú te ves así y no tienes que hablar Ma, vamos a continuar Que dices que temprano es mi automar Quítate el panticito, te voy a calentar Mami, ¿qué tú haces? Si la disco está llena y todo el mundo en un trance Dame otro cantito, baby, no te pases Ella cubre todas las bases Tiene de la ciudad, también tiene del case Si fueras profesora, no te falto a clase Eso no es su dale, eso es que estamos Llevo un par de rato choqueándola con letras Tú no ves que quiere alcohol Joder, tío, traigale más Es un corillo la más suertecita que está Tra, 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 tra Se pusieron bien locas moviendo la nalga Tra, 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 tra Me agarró por el cuello pa' que no me salga Que de pelota No sé qué pasó Pero la más No sé No fue Lo que quisimos Y culpamos la nota Pero eso no es nada, normal, está bien Lo que va a pasar hoy Tú lo decides y eso lo estoy pa' complacerte Que esta noche tú y yo nos cruzamos en una accidenta Si desnudas la cama hace tiempo quería tenerte Tú me jodas la mente Si me pides que te toque así, que te toque Y yo no puedo decirte que no Tú eres una fantasía arriba sin pantillas Que no puedo decirte que no No sé qué pasó Pero la más no sé, no fue Nos dos quisimos y culpamos la nota Pero eso no es nada, normal, está bien Baby, que vamos a hacerlo, vamos Ok Ey, 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 vaya Saturno Cotiverio, dímelo Nino Dímelo Andy Cannot be Qué despeño, joder Yo voy a ser tu propia, no le quiero una puerta tuya Cuando tengo un seguro encima mío le digo, aleluya Ay, que no me da nada, me lo dices No te voy a jugar, me voy a hablar, me lo dices Lo que no lo pego, no me se puede quitar Sin prisa No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Deja de responder, si te quiero con placer No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Deja de responder, si te quiero con placer No entiendo por qué, ya tú picheas No entiendo por qué, ya tú picheas Esa es la que no quiere, pero si se lo pongo lo caquea Soy el cantante que a ella se la lleja El Bugatti oscuro pa' que nadie los vea Tú te haces la tonta Sé que este play se te provoca Le gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de copas Por ti yo voy al problema Ese tonto está que tema En la disco ella se la roba Baby fuma como loca No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Deja de responder, si te quiero con placer No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Deja de responder, si te quiero con placer Veámonos una vez más pa' que veas cómo estoy ahora, mami Ya sé que me extraña, ah, 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 ah Viniéndome en tu cama, ah, 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 ah Yo conozco tu cuerpo y cómo tú te mueves, deja de si Sé que no sé amar, ah, 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 ah Pero al menos déjame intentar Ella es la reina, la patrona Luego es pronto el tema, tú eres el jefe de esos son Si uno no responde, es mi cabrón La ropa para colecciona Quiero verte juguetona Cárgame la cuarentona Sigue andando conmigo campeona Soy quien se lo estaciona Ten pelotos mirando el amazona Mientras su cuerpo con el mío se fusiona Sabe que también soy humilde aunque tenga diamantes Y un par de tickets, ah A ellos si todos los multiplique Lo que de mí hablen cuando me critiquen Están matando a los pesados El mejor está El más que suena Pa' que sepa Ja Oye Menos Nes Tamo haciendo millones On the shit Me pongan esta shit Tú sabes Nes on the shit Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña En la nave o en la suite Tú eres mi bandida Bebé yo soy tu bandi Dale ponte en 40 que te voy a llamar más de trip Perreando en la discoteca La baby la conocí En Madrid Le dimos corte maldito Mami tú estás pa' mí Como yo estoy pa' ti Le gusta chingar el link Es el booty en Made in Directo de Medellín Me shantalo Luis Putin Pa' shantarle to' el king Se lo metí que la high El corte pelo light Sabe todo lo que es fight Me la tiro con la vista pa' la gole Se lo metí que la high El corte pelo light Sabe todo lo que es fight Me la tiro con la vista pa' la gole Se lo meto en todo ritmo La vista pa'l mar Ella es una diable de quinta normal Que ese booty mami eso es fenomenal Baby toma pelco si quieres mamar Hasta en el baño te lo voy a meter Sendo booty por daño te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda menor español porque ella quiere hacer y deshacer Si quieres te lo meto todo lo que restas del año Baby baby quiero que me baile en el caño Vamos a enrolarnos como seis tacaños Si tú quieres fumar préndeselo y yo te apaño Mi amor, está sola en la intimidad La luna de cara Y yo le voy a darle, darle, darle por detrás Mi amor, está sola en la intimidad Y hoy que tú queremos Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Al pololo ya lo engaña Al pololo ya lo engaña Capital Music Lo rico que te comía Te confío, pero sabes que eres mía Me monta en el ritmo y porque todavía Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tan poco No me conviene tan poco Que quiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando rojo y prendo un blog Recuerdo tus tortitos mojados en mi balcón Mi intento me decía que tu eres un error De todas mis decisiones tú fuiste la peor Canta pero no me conviene Habla toda esa mierda en las redes Pero tú y tú y tú y tú no saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te viene Baby no siga jugando conmigo Baby no siga jugando conmigo Hasta los papelones baby te lo agradezco Todas estas depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré de la vida Lo que sube siempre baja y si le bajo ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felias Haciendo fila que mentira Y me agravé de pendejo sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fuiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen, lo vuelvo como la soga Ese culo se me antoja pero no ando en paradoja Mi corazón roto, cámbialo por otro Y dile a tu amiguita que no le quede mi foto Baby si antes no perdona pero Así que estoy devoto y con algún toto más rico al golpe de boto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo si pa' ti esto no vale na' Tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Le quiero a Leo, yo sé que tú la vas a pagar Pensando como los locos, casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero es que hice tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola, yo estoy solo también Mi amor Si tienes roto el cora, yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo, pero baby eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio Si no parchaba mala jefe, cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te deje Yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene Hasta la gente se burla y me ve como un meme La presión Baby, vaga el entierro, ¿o qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora a los 14 de febrero? Me tienes depresivo, casalbero Y la mente alcohólica, muña exótica Te hiciste un onlyfanguitas eróticas De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los Sony Chamo la Fanny, pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico a una canción de Prince Royce Que el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Si me equivoco Y yo quisiera volver Pero X tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Si nos ponemos más serios pa' la vuelta Hacemos otra vez en esta cosa Que si me pasó Don't need it Don't need it Right ¡Ay! 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 ¡A ti me lo viñe! ¡Co-co-co-de! ¡Yeah, yeah! ¡Bueno, buena música! ¡Dimón! ¡Alan de Asmel! ¡El dragón! ¡Erica Jarocha! ¡Qué puro mensaje! El cotarreo se volvió puerqueo Ya te la sabes, no me hagas el feo Yo te deseo, que ahí lo me veo Hoy la agarramos sin miedo, puro cañeo Te piso, te piso, te piso como clutch Ya me agarras la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella, pero tú pome chupón Me pi, me pi, me pisas como clutch Ya le agarras la palanca, ya después le subo al dos Yo no quiero mayatones, yo yo quiero un chacalón Tú me pones la botella, luego te pongo un chupón Y siéntate aquí, aquí, ponte en el tono del king Ya te sentí a ti, talla tu falda, mi jean Es que tú eres así, que lo que era, no hay salida Tú voy a tomar la chela, pero tú dame saliva Yo no soy refresco en bolsa, pero sí te vengo aceptando el topo Te caigo el flow, el booty, el porte Y la que pueda, que soporte No te me acerques si no traes el flow, mamalón Yo no quiero nada serio, yo quiero plan de llago Que me bajen las estrellas y le paso mi calzón Que me ponga la botella, pero también un chupón Dime si tú quieres, papi, ven y baja pa'l cantón Que yo aquí lo que te canto es un tiro pa'l reggaetón Ven, ponte cerca pa'l rostro Y yo soy el tosco, me dice mosco Te chupo la sangre y el cuídate en rosco Yo no te conozco, en el monte te mosco Yo te cojo la cama de prueba de cosco Ay, me besa colota, mami, no salga la santa Vente y bótate con más, que a ti te encanta Te pi, te pi, te piso como close Ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella, pero tú pome chupón Te pi, te pi, te piso como close Ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella, pero tú pome el chupón Yo te pongo el chupón, te quito el calzón Ya llevo el bellaco que te canta reggaetón Pa' comerte entera, no hace falta sazón Le luce el Percy en su pezón Pa' comerte entera Bella que hasta hago lo que tú quieras Dale negra que esta noche es pasajera Si le digo cochinada, se le moja la pecera Mami, dime que tú quieres debajo tu bellaquera La amiga no le dice nada, dice que quiere alucinar Si ella quiere también se va Siempre no enfilen la nota Siempre quiere estar arrebatada Encima mío es acrobata Real D for life está la mata Mami, tócame la whooshie Pa' que te coma la pussy Quiero que te pongas bien suci Mami, tú meneas las nalgas en el jacuzzi Si tu amiga no quiere, baby, dile que tú sí Métela tranquila, que tú ya sabes que yo soy de full Muévete rico, sácame el jacul Nunca se me van las ganas en la sangre Traigo mota y Red Bull Cuando tú te la tragas se mira cool Mami, dale boom, boom Mueve ese cu Yo soy tu bellaco, tú eres mi pu Te pido, te pido, te piso como clutch Ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella, pero tú ponme el chupón Te pido, te pido, te piso como clutch Me agarra la palanca y después le subo al dos Te meto en la cocina y también en el balcón Te pongo la botella, pero tú ponme el chupón ¿Qué veniste adentro? No, mami, lo sé que antes Yerima La que trae los chacales por detrás Ello viña, espero que no lo escuche mi abuela Estela Un body like that, pump it como a black eyepiece Sus demás se pegan antes del release Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de medusa, freeze Un cuerpo que hipnotiza Pide de rojo pa' la envidia Va con la mente fría Hay fuego en sus pupilas Una diosa que en la pista está luciéndose Me sale como si lo hiciera siempre Bajo al infierno pa' buscarme y sube a tan nivel La nena no se deja fácilmente Una perra exclusiva Le gustan las burbujas Champana en el jacuzzi Una loca fancy Mala pero cutie No existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo ecstasy Están soñando con verla vis a vis La nena inutilizada con su sex appeal She gotta walk like hearty She doesn't give up, I'm sorry If you don't tell nobody Can't be your sugar mommy Haciendo el work like Riri Tiene la velocidad de un brody Ella es dueña de la city Con un rooftop in me Body like that Pump it como a Black Eyed Peas Sus demás se pegan antes del release Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de Medusa Freeze Y cuando sale la luna va perdiéndose Pero tiene muy claro lo que siente Su pelo lacio con el viento está moviéndose La mente fría y la sangre caliente Una perra exclusiva Le gustan las burbujas Champana en el jacuzzi Una loca fancy Mala pero cutie No existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo ecstasy Están soñando con verla vis a vis La nena inutilizada con su sex appeal Emilia mami This is the big one Del espacio mami Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.